Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso. En este episodio vamos a hablar acerca de por qué la mayoría de los Airbnbs no alcanzan una tasa de ocupación del 100% y eso tiene que ver con varios factores. El primero de ello es que hay mucha competencia y no todo el mundo va a poder alcanzar una tasa de ocupación del 100% simplemente porque todos los días hay más Airbnbs en mi área. Somos ahorita alrededor de 4,000, 4,500 alquileres vacacionales o propiedades en Airbnb y todos los días hay más. Es un fenómeno que está tomando la industria y lo hemos comentado, la industria hospitalaria por sorpresa y todos los días hay 10 departamentos nuevos, 10 propiedades nuevas en mercados mucho más sofisticados todavía o más cosmopolita. Puede que haya mucho más. Si tienes alguna recomendación o si tienes algún ejemplo, por favor, ponlo tus comentarios abajo. Entonces, el tema de la competencia va a jugar un papel clave en el por qué no puedes alcanzar la tasa de ocupación del 100%. Otra de las cosas también es de que entre más competencia hay, tienes que dar más. No nada más bajar tus precios, sino que tienes que ofrecer más y tienes que mejorar los beneficios que le ofreces a tu huésped para que pueda seguir regresando. Otra de los factores más importantes, que lo veo todos los días en las propiedades en las que vamos a ver o las que vamos a inspeccionar o cuando me pasan un listado que alguno de mis amigos quiere que revisen, son las fotografías. Las fotografías tienen que ser lo más cercano posible a calidad profesional. Inviertan un poco en un fotógrafo profesional para que les pueda dar esa fotografía que venda, esa fotografía que haga regresar al huésped. Si no tienen mucho presupuesto, hay muchísimos tips, hay muchísima información en línea que pueden encontrar sobre cómo poder tomar fotografías. Hemos hecho videos al respecto. Si necesitan ayuda con eso, mándenme un mensaje y les paso las guías de cómo mejorar la luz, cómo mejorar la claridad, cómo mejorar los objetos, cómo limpiar los departamentos. Ahora de las imágenes y vamos a hablar también acerca de la descripción. La descripción es algo muy muy importante. Si no le tomas o le pones el tiempo adecuado a tu descripción sin faltas de errores autográficos, si no te esmeras en que sea una buena descripción, el lector se puede distraer con estos errores ortográficos y puede llegar a la conclusión de que si ni siquiera le estás poniendo esmero y tiempo a tu descripción, ¿por qué se lo pondrías al departamento que le vas a rentar? Mucho ojo con eso. Los sistemas que están utilizando ahorita Airbnb, y vamos a hablar más adelante acerca de otro video que tenga que ver con la inteligencia artificial, es que ya son sistemas muy muy sofisticados donde están utilizando algoritmos para determinar si eres un dueño activo o si eres un dueño que ni siquiera ajusta las fechas. O sea, fechas, precios, descripciones, fotografías, tienen que estar cambiando. Yo recomiendo que por lo menos una vez a la semana. O sea, baja los precios un dólar, baja el precio cinco pesos todos los días o una vez a la semana. Cambia las fotos de arreglo, o sea, o de secuencia. Si tienes un especial en tu título y estás regalando o dando un 20%, un 30% de descuento, ponlo ahí. Si hay un evento en tu ciudad, ponlo también ahí. Ese es lo primero que va a agarrar o jalar la atención del cliente. Los títulos, seguidos de las fotografías, tus precios y tus reviews. Si tienes malos reviews, si tienes malas reseñas, simplemente no van a reservar contigo. Eso es clarísimo. Lo primero que van a hacer. ¿Por qué te van a dar su dinero si ni siquiera pueden confiar en ti? Otra de las herramientas muy buenas que ha sacado casi todos los sistemas, Airbnb lo llama reserva instantánea. Lo que hace es, y hablando una vez más de los algoritmos y del SEO, es de que esto le da más valor a tu propiedad dentro de la inteligencia artificial que maneja el sistema de Airbnb y empuja tu propiedad hacia los primeros resultados. ¿Qué quiere decir eso? También vas a jalar huéspedes que saben y están seguros que van a reservar algo y que les gusta reservar de manera instantánea, que no tienen que esperar una hora o dos, tres horas para que les den la confirmación. Entonces, estos son muchos de las herramientas y una más que es súper, súper importante, las reglas. Si tienes reglas de terror, si tienes reglas que muestran al huésped que vas a ser una persona muy difícil de lidiar, por ejemplo, que no permitas fumar y lo pongas en mayúsculas o que lo pongas no doy descuentos o no voy a regatear o si no cumples las reglas le voy a llamar a la policía. No fiestas, no mascotas, no niños, no esto. Esto y decir no quiero rentar es exactamente lo mismo. Bueno, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por ver el video. Si necesitan, tienen preguntas, postéanlo en los comentarios. Espero les haya gustado y estoy abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias.